Voy a mostraros la Galería Leal y la voy a hacer de dos formas. Primero vamos a ir hacia allá, para que veáis un poco toda la pomposidad que tiene del barroco. Este es el ejemplo más impresionante del barroco valenciano. Vamos a ir dentro del palacio ducal de la familia Borja, aquí en Gambia. Es el principal monumento que tiene la ciudad. Y os vamos a contar toda la historia que encierra porque la verdad es que es bastante interesante. De cómo fue pasando de familia en familia, acabó en los Borja. Y finalmente en manos jesuitas, donde ahora hay una iglesia, un colegio y el palacio. Ya estamos dentro del palacio y directamente salimos al patio de armas. El patio de armas que, bueno, conecta la escalera señorial, que es la principal, que va hacia las dependencias más importantes que son las que están arriba, porque es el salón de armas. Que, por cierto, tiene el único ventanal original del siglo XV, gótico. Estos de aquí están restaurados posteriormente, pero aquel de allí no. Aquel de allí se encuentra como el origen que tenía. Entonces, bueno, ahora tengo la visita guiada. Entonces, con la vio guía, ir entrando a las distintas dependencias y ir contando un poquito de qué va todo. De momento, bueno, ya eso. La arcada principal aquí debajo de la escalera. Aquí se encontraban las caballerizas, que ahora es una iglesia jesuita. Los jesuitas se hicieron con el palacio en el siglo XIX. Y aquí es donde se encontraban las cocinas y las demás. Y las pedacias básicas para el palacio que ahora está ocupado por el colegio jesuita. A ver qué os cuento. Aquí tenemos un atlante. Esta estatua. Y arriba tenemos el escudo de armas del duque de Borja. Este palacio, en principio perteneció a Géon II. Y después fue pasando por el componente de su familia hasta que, finalmente, Rodrigo Borja, el que sería el Papa Alejandro VI, se hizo con él. Se hizo con él para que después su hermano lo ocupara y a partir de ahí toda su familia y su estirpe. Entonces, bueno, vamos a continuar y os voy siguiendo contando cosas. Ya nos encaminamos a la segunda planta. Y, bueno, como decía, es que el palacio tiene una parte que es colegio jesuita. De hecho, se están oyendo a los alumnos. Entonces, bueno, que sepáis que estaréis compartiendo palacios con estos alumnos del colegio. Estamos en la sala de las coronas. Y, bueno, es aquí un poco donde el duque no recibía, Francisco de Borja, recibía a la audiencia. Y donde siempre lo hizo, ¿no? Tanto él como los que después habitaban en el palacio. Lo tenemos aquí, justo en el cuadro central. Y es interesante esta sala porque está llena de retratos con, bueno, de cuadros, mejor dicho, con episodios clave de la vida de este hombre. Aquí dice el bautizo para dejar claro que, bueno, que tenía origen de Nicandía, ¿no? Porque nacía aquí en este mismo palacio. Pero seguramente este sea el momento clave de su vida. Y es que, bueno, él era un caballero. Caballero que estaba a servicio de la corona y que leaba, ¿no? Y entonces, él tenía mucha relación con Isabel de Portugal. Y cuando vio que esta murió y tuvo que ir a la edificación del cadáver, Isabel de Portugal era bastante guapa por lo visto. Pues vio, ya con rompido el cadáver por la putrefacción, que, ya ahí estáis viendo el gesto, que se planteó mucho seguir con su actividad hasta entonces, ¿no? Entonces decidió que había, digamos, como que prió los valores terrenales y se fue a los celestiales. Entonces, de ahí fue que decidieran, pues, irse a la vida monacal, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo estaban ordenando, jesuita. Y aquí está en la... ¿qué era esto? Eh... llegando a una orden jesuita, a un templo. Aquí está viendo la construcción de las murallas de la ciudad de Gambia, supervisándola. Y aquí la fundación de la primera universidad jesuita. Está prendiendo la primera piedra, como estáis viendo. Y, por último, aquí imprende su marcha Roma. Este cuadro es bastante interesante porque, bueno, estáis viendo que está debajo de la... está desmarcado en la escalera que acabamos de ver, la escalera principal del edificio. Y también esta escena y la escalera salen representados en un cuadro de Goya que se encuentra en la Catedral de Valencia. La única diferencia es que aquí la... la... la escalera ya está como la... los modelaron los jesuitas y en la de Goya no. Y, bueno, aquí ya, pues, empiezan su camino a Roma donde ya, pues, sabéis que lo... pasó a ser santo y lo canonizaron y todo este tipo de cosas que tiene la vida de este hombre. Del cielo mundéjar, ahí tienes el techo, que es una maravilla, el arte sonado. Y nos invitan a pasar a la siguiente sala, que es la... la capilla neobautica. A pesar de... bueno, de que parezca muy antigua esta sala, porque esta... esta... eh... bóveda de crucería y esta decoración... que son tan... eh... típicas del... del medievo, ¿no? No os tenéis que dejar de engañar. Eh... se llama la capilla neobautica por algo. Y es que... eh... esto en un principio era el despacho, pero cuando los jesuitas ya se hicieron con el... con el templo, con el palacio, se hicieron construir esta... esta capilla por su estilo neobótico. Entonces, bueno, desde el siglo... diecinueve, cuando se empezó a construir, cuando se hicieron... con la de fruta orden se hizo con el palacio, y como muestra aquí en el rosetón, podéis ver que tiene el símbolo de... IHS que está justo en medio de... no lo sé cómo. De todas formas, ya estáis viendo... que sigue impresionante. La boda de estrellas, ¿no? Tan típica, con ese azul reservado a... a la... a la nobleza y... a la realeza. Y bueno, la estrella... eh... la estrella bovedada. En la Saint-Chapelle de París, que es muy parecido... a esta decoración profusa que tiene la parte de abajo... eh... estas estrellas... eh... del cielo... están sustituidas por flor de lis. ¿Por qué? Porque la flor de lis es el símbolo... de la... de la casa real de... de Francia. Entonces, bueno, pues como era una capilla real... porque la Saint-Chapelle, que fue un helicario... que se construyó Luis IX... para regar las... las reliquias que compra el sultán de Constantinopla, ¿no? Trellar la corona de espinas... y algún otro clavo y creo que un trozo de... de la madera, de la cruz... pues se hizo ese helicario... y claro, como tenía ese carácter real... pues se lo decoró... con la... con la flor de lis de la casa francesa. Cuando entréis a la Saint-Chapelle... tened en cuenta que se divide en dos partes. Está el subsuelo... el subsuelo... que es este de aquí... que tiene también unas... unas naves góticas... muy impresionantes... azules con este... con flor del delice... dorada... recordad que esto es una... iglesia real... y... aquí con su ácido... y la parte de arriba... que es la que contiene las... las vidrieras... es que es la realmente... eh... incomparable, ¿no? con otra parte. Lo digo porque... no seréis los primeros... que quizás se crean... que esta es la única parte... que compone la... la... la capilla... creándose claro... con una cara de un poco... eh... un... cara rara... pues decir... bueno, pero dónde está... dónde está esa maravilla... que hemos visto... entonces para acceder... aquí tenéis la escalera... de acceso... vale... así que no la perdáis... por aquí se sube... y por aquí... en la otra parte... se baja... bueno, esto es una maravilla... es bueno... lo habéis visto... ahí está Cristo... ahí está la Virgen... y... aquí... todo alrededor... hay... eh... figuras de santos... que están relacionados... con la vida de San Francisco... de... de los Yola... es una pasada... de nuevo... que bonito... es una pasada... y aquí en esta pequeña sala... se encuentra... la cámara... la... la... Máscara Mortuoria... del santo... aquí la tenemos... y... donde él dormía... esto es original... el suelo es original... igual que la... que la... Máscara Mortuoria... pero para que veáis la celda... ¿no? que tenía él... donde... pasaba... los... pues... las horas... que están aquí... y aquí hay una sala... impresionante... que es una sala... de laboratorio... pequeñita... pero mirad... cómo está decorada... y... y... cómo es de... magnífica... con este tipo de... sólo tan descargado... muy típico... de los templos... jesuitas... por cierto... y que están bonitas... y... vosotros... tened en cuenta... siempre... que la... todas las... iglesias... que son... más recargadas... y... que son... más espectaculares... son... bien... jesuitas... o bien... son de... dedicadas a... sobre los franceses... que también... suelen utilizar... mucha... mucha... profusión... en cuanto a... a... decoración... recargada... muy... muy barroca... una vista... pasando por aquí... por este... pasillo... a modo de... claustro... por aquí... muchas... muestras de azurejos... también... y... la vista... desde las alturas... un poco... del... palacio... de las... de las carreras... de la edición principal... Estoy llamando... y esto es la... parte de la iglesia... que os decíamos... que... aquí en esta ala, llegamos a la estancia de la duquesa. Esta sala de la duquesa, fijaos que tiene aquí otros arcos góticos, que bueno que son neogóticos, son añadidos también por la compañía de Jesús a esta sala original iniciar, y bueno tiene interesante pues que tiene aquí un cojín con el escudo de los Borgia ahí lo tenemos. Tiene también aquí un cuadro, una madonna de estilo de Murillo, que no es de Murillo pero de ese estilo tan reconocible y ahí está la casulla, que originalmente vestía San Francisco, cuando estaba Roma pues allí ejerciendo su actividad. Y después con estos tapices que también están bastante bien aquí con el santo arrodillado, pues empezando. El símbolo jesuita ahí, en el panamón consagrado, en el Cali. Y aquí una maquilita del palacio. La principal, ya lo he visto, y aquí pues el que sería claustro y más partes, ¿no? Ya fortificado con la con las murallas y dando al río aquí, una especie de pozo. Este es el salón de las águilas, es el siguiente punto. Se constituyó uno de los salones principales en la época de los Borgias y la decoración, que ya lo estáis viendo, el friso que está arriba, fue los primeros añadidos barrocos que se le incluyeron. ¿Por qué se llama de las águilas? Porque fijaos el elemento principal del friso. Son águilas ahí, apoyadas, a todo lo largo, ¿no? Pues eso. Una de las estaciones más importantes y donde más pasaban vidas la familia Borja cuando estaba aquí. La familia Borja, ya sabéis la importancia que fue, ¿no? O sea, fue una de las de las familias más influyentes de siglo XVI. Él lo madaliaron. Y, bueno, pues no solo fue el papa Rodrigo, sino también su hijo César, que primero se dedicó a ser un general, ¿no? El ejército romano murió en Viana, aquí en Navarra. De hecho, está allí la tumba. Y murió porque, bueno, por una emboscada y cosas que tuvo de batalla y de escaramuza. Él fue detrás de un rival que se escapó y al final, pues, le tendrían una emboscada y se lo cargaron y se quedó allí. Y después, bueno, pues Lucrecia también la hija, ¿no? Y el otro hijo, que también ya fue, se dedicó a la vida del clero, el Roma, pero bueno, eran prendas de cuidado, por lo visto. En Assassin's Creed se refleja muy bien toda la familia Borja. En Assassin's Creed II la hermandad y os podéis enterar más o menos de lo que pasó con toda la familia. Y si no también, por supuesto, en el libro de Mario Puzo, los Borja, el mismo que escribió El Padrino, pues ahí hace un retrato de la familia increíble y sobre todo de la Roma del siglo XVI, para que veáis toda la trama de conspiraciones y de tejemanejes, ¿no?, que se producían en esa época, en la capital de la iglesia. Os voy a contar cosas de esta sala porque es muy interesante. No solo, de nuevo, hay aquí retrato donde se ve ese episodio, ¿no?, que estuvo con Isabel, primera de Portugal, que le hizo replantearse todo un poco. Mirad aquí lo guapa, ¿no?, que era ella, Isabel, primera de Portugal. Es una copia de un retrato de Tiziano, la esposa de Carlos V, sino que además, este otro episodio, que es cuando muere su mujer, ya es lo que le hace realmente decir que, bueno, qué pasa de la vida de Guerrero y se quiere dedicar a la iglesia, ¿no? La muerte de ella, ahí, detrás de San Francisco. Y, bueno, ya, aquí hay otra cosa tan interesante relacionada con lo que acabo de decir. Estos son cartas manuscritas de San Francisco. Esta es Madero, de la cama donde pereció Roma. Este es su nombre. Y aquí hay una estatua que resuelve muy bien el conflicto que tuvo. Ahí está con la cabeza de gente, que, bueno, que es el símbolo del episodio de Isabel, primera de Portugal. Y otra escultura aquí, que también está relacionada con la vida de San Francisco, que es Ignacio de Loyola, como fundador de la Orden Jesuita. Pasamos a la Galería Dorada, una de las más impresionantes de todo el palacio. Entramos en la sala de la Torre. Esta se llama así porque, bueno, aquí hay una torre, aquí justo arriba nuestra, una de las torres defensivas que conforman el palacio. Y lo interesante de esta sala es el suelo, que es de los más antiguos que se conserva. Por eso está plastificado para que no tenga desgaste más del que ya tiene. Voy a mostraros la Galería Leal y la voy a hacer de dos formas. Primero vamos a ir hacia allá, ¿vale? Para que veáis un poco toda la pomposidad que tiene del barroco. Este es el ejemplo más impresionante del barroco valenciano. Entonces, ahora cuando lleguemos al final, me daré la vuelta y volverá a recorrerla para que veamos la otra parte más importante de esta sala, que no es otra que los cuadros que hay en el techo. Entonces, venga, lleguemos al final, que mira este tesoro, que es impresionante, ¿ve? Con esta forma circular, que lo que hace es un paralelismo con la pintura de arriba. Vale, el plano celestial que está aquí. Venga, lo que vamos a hacer es la vuelta mostrando la pintura de los techos. Así, para que lo veáis al derecho. Y ahora, aquí. Porque es importante este cuadro, de hecho este es el más importante de toda la galería. Porque representa la escena de la canonización de San Francisco. Lo tenemos aquí, con el hábito jesuita, aquí hay, pues, los planos celestiales. Y aquí, representando a la iglesia, esta figura femenina. Que preside el cónclave donde se está decidiendo la canonización bono de San Francisco. Esto es una, como si fuera una alfombra, llena de aves. Y es un gran motivo central. Más importante de todo, las pinturas que vamos a ver en los techos. Que fueron colocadas aquí, antes de ser presentes también. Fijaos, como diga, me he prescribido un vital término colocadas, y no he dicho pintadas, porque no es pintura fresca, no son techos pintados. Ojo, son vientos enormes que pinta el pintor en el taller. Las telas que ven aquí arriba suben, se estiran y enganchan un bastidor. Quiero decir, ¿qué estamos viendo? Un cuadro que mide 10 metros por 5. Es curioso. Bueno, pues ya habéis visto la curiosidad, ¿no? Son diezos que después se han subido al techo y se han colocado. Y como última parte, de las que ya os enseñaré, pues este pequeño saliente a esta terraza, donde se puede ver el claustro. Mirad un poquito, ¿eh? Aquí que está totalmente pintado el exterior, con estas tejas tan típicas de la zona valenciana, de color azul. Y este, bueno, este sería el claustro del palacio, ¿no? El claustro interior que me imagino que ahora utilizarán los niños para estar aquí, cuando salgan del colegio. Mirad, hay un comedor, una cafetería. Y las vistas que tenían en el palacio. Da al radio Serpís. Esta es esta rambla que tenemos ahí enfrente. Mira, también aquí hay. Está el cole, ¿no? Tenía también el patio. Un espacio del cole. Y no sé si se distingue, pero ahí hay restos de la muralla antigua. La muralla antigua se disponía en torno a todo este río Serpís que hemos comentado, como elemento defensivo, un doble elemento defensivo, el río y la propia muralla. Ya hemos salido del palacio. Y, de hecho, bueno, ya vamos a encaminarnos la puerta, pero antes me voy a meter por aquí. Porque hay una especie de pasadizo y tengo curiosidad por saber dónde me llega. Entonces, me meto. No sé si me dirán algo, ¿no? Pero aprovechamos y nos ponemos por aquí. Ah, vale, vale, vale. Bueno, bueno, si esto te lleva a la zona que hemos visitado antes, a la sala de la duquesa, ¿no? Porque esto es la galería del patio de armas por arriba. Vale, pues ya lo hemos visto. Y me bajo, pero eso, tenía curiosidad de lo que era. Sobre todo, cuanto más estrechito y más oscuro, más pinta de pasadizo tenga, pues más hay que investigarlo. Mira qué grueso aquí la... Lo que eso tiene el pasamanos. Está pasando la mano, ¿eh, boludo? Y ahora sí que ya nos... nos despedimos. Y no marchamos hacia acá. Ok. ¡Suscríbete al canal!